2, 1, 0 Esto es Racing TV Más información del Car Demolition es presentada en nuestro programa gracias a Autos Gallants en Grecia Monster Saint, Las Teacher personalizadas Autorepuestos C&M en Palmares con envíos de repuestos de todas las marcas a todo el país Salazar Performance, el taller de mecánica general que debes visitar en Canoas de Alajuela Autopartes Chico, todo en repuestos de Nissan y Grúas Chico con servicio para todo el país Y Pisa Los Llanos en San Carlos que te anuncia la siguiente fecha de piques de autos para el 29 de julio Amigas y amigos de Racing TV, les dije que les iba a presentar el ganador del último Demolition Y participante de los 8 anteriores eventos de Demolition que hemos hecho con Modificados Club Y es J. Cole Mucho gusto Rotex Desde San Juan de Grecia, para el mundo No, 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 dándole gracias a Dios por un eventico más, por una beneficencia más, ayudar a una escuela Como grupo de Modificados, esa es la idea de siempre Y esta vez, ya en esta palanganita Es que así hemos cuidado este evento, para eventos benéficos únicamente Para ayudar pueblos o para ayudar causas En este momento vamos a ayudar a la 6-1, a la sección 6-1 del colegio, de la escuela de Carrizal de Alajuela La llamada León Cortés de Carrizal Hemos hecho 8 eventos, se viene el número 9 Llevamos más de 70 carros destruidos Porque Modificados, eso es lo que nos gusta Que dejarlos rasurados La lata original Solamente la modificación del Roll Cache Para que se destruyan de verdad, así es, ¿verdad? Sí, sí, de hecho ya estuvimos hablando con los demás compañeros La idea es, bueno, esto todavía está medio transitar Porque toda falta quitarle vidrios y eso Pero la idea más bien es por seguridad de todos No meter tubos, no reforzar Porque el golpe es mucho más en seco Entonces, es dar una diversión a la gente Pero también, ya cuidaron nosotros ¿Verdad? Que en ese caso sería el que vamos a ayudar a los golpes Exacto, que los carros al recibir el golpe y al arrugarse Ellos van a absorber el impacto de los golpes Entonces, así es como nos gustan Modificados Vamos a sumar ya más de 80 carros destruidos en este evento Porque tenemos 10 autos para el siguiente evento En dos grupos Sí, si Dios quiere La idea es que todo el mundo la pase bonito Que se pueda disfrutar Y obvio, como gané la última vez Todavía tengo la idea de volver a quedar de primero Pero igual, siempre con los pies sobre la tierra Más que vamos muchos compañeros Entonces, la idea es disfrutarlo La vez pasada, llevaste una corolla Con dibujos en aerógrafo con el tema de la monja Te gustan los temas Te gustan las películas Veo que ya está de negro ¿Tienes alguna idea? Sí, sí, la tengo sorpresa Veo que dice gordetto Por ahí andale Podemos sospechar Tenemos tema de película Ok, así que esperen Esta Nissan Tiene motores R20 original ¿Cierto, Jacob? Sí, si Dios quiere Yo creo que se está portando bonito Vamos con motorcillo un poquito más grande ¿Cambiaste el clutch? ¿Me contaste? Cambiamos clutch Cambiamos un poquitico ahí Le decimos mecánica La idea es que se reporte Por lo menos que aguante bastante Para que el público disfrute Eso es lo que queremos Que el público vaya a Carrizal de la Juela Al campo ferial A disfrutar este próximo 16 de julio A partir de las 10 de la mañana Van a ver Autos de Car Show Y está el show especial De Car Demolition Este programa de Racing TV Te lo presenta Autos Gadgets Que además Es patrocinador Del auto de gordetto Y Autorepuesto C&M en Palmares Con envíos a toda parte del país Y Pista a los Llanos Que te trae piques El próximo 29 de julio En la noche van a ser Con Audio R Y con Racing TV Me encuentro en Naranjo Con uno de los modificados Más nuevos en el club Es Justin ¿Qué tal Justin? Ahí vamos, ahí vamos ¿Y cuándo empezaste a desarmar el auto? Para el Car Demolition Hace como 22 días A desarmarlo Y todo eso es lo que está sobrando Sí Lo habíamos echado aquí Y hoy tuvimos que sacarlo Para tirarlo Empecemos hablando De la marca del auto Y el modelo Este es un Acro 86 Trae motor 2.000 cargurado Lo vestimos de policía Para llevar un estilo ahí diferente Esta va a ser la patrulla del evento Justin Además Algo muy bonito Disfrutar con los amigos Que vienen a ayudarte Claro Ayer de hecho hablábamos de eso De que todos venimos aquí Y greteamos Y las historias que dan Al pasar con los años ¿Se acuerdan Cuando estábamos desarmando Aquella bomba? ¿Y qué fue lo que te motivó? ¿Eres de los nuevos? ¿Y qué fue lo que te motivó Para decir Quiero participar? Sí De empezar a ver Todos los videos De los Cardamolichon viejos Empezar a ver De a Jacob y a César De que quedaron campeones La vez pasada Motiva Motiva De ir a A meterse en un evento Así que uno nunca lo ha visto Realmente yo nunca he ido a uno Entonces De ahí es algo nuevo Y había que aprovechar la oportunidad ¿Y qué dijo? Tengo que estar ahí Ya era la mía Y hondero Sí, hondero ¿Están listos para darle llave ya? ¿Ya van a Ya van a encender el auto ¿Verdad? Sí, estamos listos ahí ya Es más Vamos a pedirles que Que le den encender Para que la gente vea Que ¿Cómo es esto? Esto por la ventana Hay que meterse ¿Verdad? Sí, es que ya las puertas Están soldadas Para que nada se desprenda Participen la rifa de un auto Para jugar en el evento aquí la información. Así va quedando el auto de Gordetto. Comenta en este video qué te parece. Falta poco para estar listo. Deja tu comentario. Racing TV es presentado por Monster Saint, Autorepuesto C&M con envíos a todo el país, Salazar Performance, el taller de mecánica general en Canoas de Alajuela, Autos Gadgets en Grecia, una venta de autos con excelentes precios y autos de calidad. Pista Los Llanos en San Carlos, Autopartes Chico y Grúas Chico. A todos los puedes encontrar en Facebook. Nos vemos en Carrizal Compas este domingo. Esto es Racing TV. El programa que te inyecta de adrenalina.